Manía noventa y siete Porque no es posible, no es posible Impresionante Omar Rojas Animos señores Impresionante Omar Rojas Aquí en San Mazazar Campeche Manía noventa y siete Inicia Y de mi lado, que va, nunca te vas Pacitas te ves Para mi hermosa chacalona No creo, no me dices Que te olvidarás de mí Son tantos recuerdos buenos Como siempre con la paz Ya estás a sufrir Son tantos recuerdos buenos Que siete más vas a sufrir Coneja Castillo Sentimiento Allá en Nueva York Me dejaré engañar Siempre van a la paria No creo en tus amenazas años Que el tiempo te hará cambiar Para competir yo me dice Miguel No creo en tus amenazas Trabiesa el aire y de Rusia Ve a ti Tú te reinas del sabor Mi chiquita Marce Y mi chica Cumbia Mera Dime Ángel La fuerza nos dice De las cosas que vivimos No es posible No es posible Y me pido suerte Malditos reyes de Viverio Toda la banda puebla Tascana No es posible Para echar a la pelón vegeta No es posible No es posible Para mi cantante Roberto Carlos Siempre con la paña Paña 97 Mi chamaco Cachis El Cuco Delito Bodoque Y de nuevo Lo son De nuevo la paña pa' mí Impresionante Y dice No lo creo cuando me dice Te olvidarás Mi hermosa güeyita La mano mira fuerte Siempre sale Tantos eternos sueños Que se te marcha y vas a sufrir Para el famoso Cristian Y su amor 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 No me deja de llorar Yo con sus besos Pero en sus amenazas El tiempo te ha cambiado Cochiloco Cochiloco Mis borros de rastos Que me va a cambiar Ahora No es posible Que te olvides De las cosas La familia Martín Espíritu y Lupita San Martín San Martín Todos los largos Y de nuevo Los con la paña San Constinto El Peque La familia 97 No te creo cuando me dices Te olvidarás de mí Son tantos recuerdos Si te marchas a partir Tantos recuerdos vuelos Si te marchas a partir Mira nada más Por tu sentimiento Me dejaré engañar Los te pisarán cosas Creo en tus amenazas Yo sé que el tiempo te hará cambiar Creo en tus amenazas Yo sé que el tiempo te hará cambiar Ahora No es posible Que te olvide Grábale papacito Grábale No es posible No es posible No es posible No es posible que te olvide Chalalá No es Vegetta, loco y peligro No es posible Mi compadre Cucco No es posible Recordando No es posible Al famoso Pistola Allá en el cielo No es Cofi Benito Poroque Mi chamaco Julio Y el Cachiche Siempre con la faña No es Cofi Impresionante Omar Rojas Que bonito te va esta noche chihuahua Fan 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 Fan